Enrique Vargas del Villar, senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su venia, señor presidente, esta reforma no va a generar la energía que necesitan las empresas. Aquí se ha dicho que ayer hubo un mensaje de la presidenta Claudia Shemba, que se van a invertir 20 mil millones de dólares. Claro, por supuesto que es un buen mensaje, pero 20 mil millones de dólares para un país como México es nada. Y quiero dar algunos datos de cómo está México, de la realidad de cómo hoy está la economía de México. La inversión privada es en una década la más baja que hemos tenido. ¿Qué quiere decir? Que los empresarios no quieren invertir en México. El Banco de México anunció que la percepción es cuatro a uno en contra. Es muy mal momento para invertir en el país. Sólo el 5 por ciento de los inversionistas quieren arriesgar su patrimonio en México. La tasa de interés la tenemos al 11 por ciento. ¿Esto qué quiere decir? Que pequeños empresarios, medianos empresarios no les alcanza para poder pedir un crédito. Esta reforma no va con las inversiones privadas en materia energética. Necesitamos una gran inversión en CFE. CFE está quebrado totalmente. Necesitamos que las empresas tengan toda la carga de energía que se necesita. Las empresas son los que crean los empleos en México. México, para que salga adelante, lo tenemos que tener muy claro. Necesitamos empleos bien pagados. México está quebrado financieramente y lo vamos a ver en este fin de año, lo vamos a ver el próximo año. Y esperemos que a la presidenta le vaya bien, porque si le va bien a ella, le va bien a México. Esta reforma no va a dar una energía suficiente, limpia y barata. Tienen que tender el gobierno federal que se tiene que apostar a las empresas. En todos los países del mundo se está viendo cómo tener estas energías limpias, el cómo generar todos los días para las empresas. Si no hay empresas, si no hay iniciativa privada, no hay país, entiéndanlo bien. El sexenio pasado, que decían que era muy fácil el crecimiento, no crecimos ni el uno por ciento en México. Si no hay crecimiento, no va a haber cómo darle empleos a nuestra gente. No es nada más un programa social el que necesitan nuestros jóvenes. No es con tres mil pesos que puedan salir adelante. Fíjense bien, los jóvenes de todo el mundo se están preparando para ser gerentes, para ser CEOs, para salir adelante. Y hoy qué les dice el gobierno federal, que con un programa social con tres mil pesos van a salir adelante. Eso es completamente falso. Y tienen una gran responsabilidad con la historia de México, porque ustedes están conduciendo hoy a México. Los números son muy claros. CFE, Pemex están quebrados completamente. ¿Qué pasó con dos bocas? La inauguraron, claro, pero no ha producido un solo barril de gasolina. Después de seis años, aquí se anuncia con bombo y platillo, los trenes, que nada más pueden hacer uno en seis años. Lo digo muy claro. Vamos juntos a trabajar por México. Vamos a competir en el mundo con México. México es un gran país, pero no se merece lo que pasa hoy, no se merece esta reforma. Y por eso nuestro voto en acción nacional va a ser en contra y va a quedar registrado en la historia de México. Muchísimas gracias. Gracias.